Y bienvenidos a Roles Aparte, una tarde más, una noche más, aquí con vosotros y hoy tenemos las siguientes rondas que está haciendo la escuela española StarCraft II, aquí en el Excertius Champions League Leviathan, la división, bueno la sesión 2, he puesto dos veces lo mismo pero bueno no pasa nada, pues nada, se encuentra frente a la escuela contra el clan LTK, el otro día justo participaron, se enfrentaron al clan de Exemius y al final bueno pues perdieron, así que bueno, es lo que hay y hoy van a seguir seguramente y bueno están todos ya listos y preparados, así que nada, vamos a avanzar rápidamente esta partida de hoy, aquí iniciándose, ya poniéndose el proyecto, ya poniéndose a tope con el, con la inclusividad por delante ay madre mía, estoy que me parto yo solo, me parto y me mando ¿no? como se dice, según parece, pero bueno recordemos que hay un delay de 100 segundos así que no os preocupéis si no, si no pasa nada, ¿vale? se enfrentan aquí del clan de LTK, ahí lo tenéis, Ryo y Contra Sitama que es Fate, ¿vale? pero en nada empezaremos las presentaciones, aquí a la izquierda, a la parte de abajo tenemos a, el clan LTK, arriba, y arriba a la derecha, de color rojo, de la escuela de SPC tenemos a Fate o Sitama, ¿vale? pero bueno, es Fate pero también se llama Sitama, así que al final el caso es lo mismo y bueno, como bien os comentábamos, esto ya se inició hace nada, una semanita en América, es un torneo, es una, unos torneos así de América, y justamente pues nada, el otro día se enfrentó la escuela contra el clan Eximius, que era el Maximum, no recuerdo muy bien, y nada, perdieron nada, por el Ice Mage, perdieron, pero bueno, no pasa nada porque hubo muy buenas partidas, hoy seguimos con esta liguilla, digamos, ¿quién se enfrentaría la, contra el clan LTK? el Ryuga es un, es un Zerg, y bueno, y, y Sitama la otra vez, en otra partida tuvo, quedó 1-1, ¿no?, digamos, en sus partidas, una victoria y una derrota, no lo hizo mal, la verdad, estuvo bastante nivelado las dos partidas, y todas en general, Ender también demostró que es un gran player y dándole caña, así que nada, ahora, y Shadow, la verdad es que estuvo espléndido, sin duda alguna, pero bueno, eso es el pasado, estamos en el presente, estamos en el día de hoy aquí, estamos aquí ya a puntos, y dándole cañita para el tema, para este, este momento que tenemos aquí, y aquí está ahí ya, Sitama rápidamente para poder darle a ese, a esa natural, y mientras empiece ya a cauterar rápidamente, porque por su parte el CR está haciendo un estándar tranquilamente a su rollo, sin ningún momento divino ahí, digamos, pero bueno, no sé si me ha quedado muy grande lo de las, las cositas ahí que tenemos de la, de la escuela, de la Champion esta que tenemos, y el escudo, ¿no?, los logotipos, en la parte de arriba a la derecha de la pantalla, no sé hacerla más pequeño, pero bueno, mientras tanto, ahí le damos. Ok, y nada, mientras tanto estamos aquí, ya está observando un poquito bastante bien Ryoga por su parte, empezamos a ver que ya Sitama empieza a sacar de la fábrica, ya se va a tirar uno a uno seguramente, vamos a ver, mientras ya aquí dándole evolución del reactor, vamos a ver, fijaos, ya aquí está un poco haciendo un poco de, observando un poquito, escatando un poquito, no vaya a ser que se encuentre algún proxy para algún lado, eh, según parece ya se fijaron en la parte anterior, pero bueno, tampoco es que, eh, Sitama sea mucho de, de proxys en este caso, ¿no?, va un poco más a lo seguro, va un poco más, digamos, a plantear la posición, le faltaría un tal, es un búnker, un búnker ahí, que lo pondrá yo creo que en nada, pues ya está sacando rápidamente la tercera, uh, va una macro fuerte, se me parece, pero mientras ya estamos aquí, fijaos lo que tiene aquí, estos perritos, acaba de matar a ese marine sin poder hacer nada, va a subir para arriba, tiene que dejar subir esto y empieza ya a hacer un poco de estragos por esta zona, por la natural, moviéndole un poquito todos esos trabajadores, necesita algo para poder protegerse, no va a perder absurdamente esta mula y este trabajador, mientras sigue enviando cada vez mucho más perros, ve que tiene cierta ventaja y va a aprovecharla mientras ya se le acaba de completar la velocidad, así que ahora se le va a completar un poquito, pero justamente a tiempo ha llegado ese, ese Helion para poder quitarse medio de esos perros, pero bueno, está reunificando un poco todo, ¿no? Directamente se tira, se tira pa'lante, veremos a ver, los aprisiona ahí como si fuera el corro de la patata y le acaba de reventar completamente todo, que bien lo ha hecho, ya tiene un pequeño fallo porque podría entrar perfectamente, pero ha dudado, no sé por qué, y ha aprovechado ahí, se ha quitado para poder cerrarlo mientras sigue aquí golpeando en la natural, que se va a hacer reventar, muy bien, acaba de levantar, le está haciendo perder bastante mineral, esa, esta de más, ese centro de mando de más, le ha hecho, digamos, tener menos unidades, se ha arriesgado, tal vez, y un push fuerte que acaba de hacer aquí ahora mismo, mientras ya ha plantado su tercera, evolucionando y droneando, y esta la tiene casi, prácticamente la tiene ya llena, la tiene como estilo ya, la tendría llena por su parte, y aquí está aprovechando esas tres expansiones, mientras él no está minando nada, mientras estas mulas podrán hacer algo, pero ahora mismo está un poco por detrás económicamente, digamos, Saitama, así que tendrá que volver a replantearse un poco en el momento de la partida, para poder darle un poquito más y darle un giro diferente, tal vez dronear un poco más a que más mulas y sacar algo de marines, algo de marines para poder contemplar y poder avasallar un poco todo, pero bueno, o si no, hacer directamente un push con lo que tiene, también perfectamente, un buen push con esto, le haría bastante daño, aparte ya tiene una Banshee, así que bueno, veremos a ver qué es lo que plantea y qué es lo que desea, porque ya tiene aquí las esporitas preparadas, en cada uno de los lados, uno a cada lado, y bueno, y uno a cada expansión, uno a cada zona, y ahora sí se va con todo, pero fijaos que está aquí ya preparado, está aquí Ryu está bastante preparado, y Saitama no se decide, está, bueno, está esperando al chute, al, a la nitro, bueno, a la droga de los marines, para ver si consigue ayudar un poco, yo creo, pero bueno, pero si haces eso sacas, sacas marines, digo yo, ¿no? pero bueno, no sé por qué no lo está haciendo, porque a tanquear los marines a las reinas mientras jodes como por detrás con los Helion, no es mala opción, y bueno, perdonad, porque están aquí, están cocinando la comida y joder, qué bien huele, coño, huele riquísimo, y bueno, entonces se va a tirar el ataque, va a empezar a ver si tiene algún tipo parado, no sé, está esperando demasiado Saitama, genera mucha más tropa, pero mientras tanto aquí está con la Sbanshee, ya se da cuenta que tiene una esporita aquí protegiendo, y bueno, es un poco, no tiene ahora mismo, esto no va a generar mucho, mucho dolor, digamos, pero ya está, ha plantado su tercera por parte aquí Saitama, veremos a ver si consigue ya generar algo más de dolor, porque mientras tanto aquí está el observador colándose por todos lados, viendo lo que tiene ahora mismo Saitama, y no ha plantado cuarta, eh, que raro que a este minuto no ha plantado cuarta, sabiendo que tenía un poco, cierta ventaja, pero no ha decidido plantar, ha decidido mejor dronear todo bien, y sacar una compu fuerte, justo ahora estaba metiendo, ya no se ha escuchado, antes lo decimos, antes lo hace, ya ha metido la cuarta, por suerte, y bueno, veremos a ver, miradizado, fijaos, aquí empieza a ser un pequeño rumbay, un poquito así con los links, veremos a ver, y aquí abajo está bajando con todos estos Helion, Tabe lo pueda parar, porque pueda cerrar aquí, a no ser que se le cuelen, a ver quién llega antes a jorobar, porque aquí perfectamente le puede jorobar el Zer, eh, fijaos, fijaos, se mete con toda la piscina, ahí está, y justamente él va por detrás también, tiene que volver, uh, chaval, se le acaba de liar completamente el Zer, se le acaba de liar completamente el Zer, aquí el tanque hacía un poco su, su trabajo, pero puede perderlo completamente todo, pero vamos a ver si lo consigo reparar un poquito más, uh, y lo ha levantado, qué bien Saitama, 12 trabajadores, se le acaba de llegar, 15 trabajadores se ha que llevar, se ha llegado cada vez más, pero fijaos cómo está haciendo daño por aquí, Saitama, digo, Saitama Ryuga, por su parte la podemos conseguir reparar muy bien, pero tiene demasiados banners, tiene demasiadas reinas, esto es completamente insuficiente, veremos a ver qué se le ocurre, porque aquí necesita sin duda algo de marines, eh, algo de marines, algo potente, algo así con chute, que por algo lo ha sacado, y no para sacar perros este hombre, solo saca perros, solo, tienes hambre, solo saca perritos, más que perritos, y aquí está listo, y bueno, los murciélagos de infernales, aquí ya preparado, veremos a ver, guau, chaval, acá han de explotar esos banners, acá han de dejar esos murciélagos, acá han de desaparecer completamente, pfff, guau, chaval, menuda masacrada la que han de hacer, y con todo esto, se tira para adelante, ya esos tres marines no van a hacer yo creo que nada, por su parte, eh, así que bueno, algo que van a hacer, pero no mucho, pero tiene demasiada tropa, eh, ahora mismo, aquí Ryuga, veremos a ver, porque sigue droneando, tiene que sacar más tropa aquí, tiene que sacar más unidades, mientras están atacando completamente con todo, se empieza a dividir la tropa, no, se va con todo mejor, pasa de ir tropa, dice que aquí lo puede con todo, y se tira directamente a su tercera base, o sea, ahí estaba completamente desprotegido, aquí necesito, iba a salvar a esos trabajadores, ya son cuatro, tengo un curro que se ha perdido, cada vez van perdiendo más, va protegiendo, ya tiene minitas, ya tiene minitas preparadas, qué bien, las hará, veremos a ver si mete, una caída de minas por algún lado, porque mientras tanto aquí hay unas cuantas mutas movilizándose, y hay directa en tamutas para hacer daño por esta zona, fijaos, sacando incluso la, el ataque de las mutas, y esto es así, moviendo un poquito, haciendo un poco de daño aquí, no tiene nada para proteger ese aéreo, le faltan unos, unas torretas, pero ahí llegan los marines, haciendo su dolor, su daño, aquí igual se tiene que ir, está reventando completamente todo, cada vez le está dejando más inutilizado cada una de las zonas, no para hacerle daño, no para desmovilizarla aquí, pero bueno, veremos a ver, y bien puesta esa mina para poder proteger, mientras tanto sigue por aquí atacando, eh, haciendo un pequeño multitasking por su parte, aquí el cer, sigue juntando tropa, va a caer más, sacando más mutas y más mutas, madre, ya estáis en producción, la verdad es que lo tiene bastante complicado, y está mutando, eh, la guarida, o sea que, lo tiene bastante complicado, por lo que veo un poco a Saitama, eh, veremos a ver como lo, como consiga, ánimo, diplo, vamos diplo, vamos alvaris loco, ese cacho tío loco, cacho de tío, bueno, ahí está o sea el alvaris, aquí gasteando esta partida de LSE, de la escuela contra el clan LTK, y bueno, veremos a ver, sigue movilizando, sigue estando aquí este momentajo, y ahí está, recordemos que hay un delay de 100 segundos, y se mete con todo, se mete con toda la prima por delante, veremos a ver si aquí la hace algo de daño, pero, en un principio no, y moviéndose así, guau, que, las torretas haciendo daño, aquí va, guau, va con todo, va, que siempre va con todo, eh, le está haciendo la picha un lío con la, con las mutas, la verdad tiene bastantes mutas, ha protegido muy bien con esa torretilla, guau, de Z protege más, pero fijaos aquí que ha empezado a hacer meter un poco mi drop, y no me trago unas minas, y no ha hecho mucho daño, está, está caotando un poquito las zonas, y fijaos la cantidad de perros que tiene este hombre, esto, eso es la marea, la marea link que tanto uno teme, eh, increíble, increíble, y ve que no tiene base, ve que tiene cierta ventaja, y aquí va, va a echar aquí a buperizar completamente todo, yo no sé si va a parar completamente esto, está atacando rápidamente con todo, qué dolor, madre mía, esas, esos marines héroes que están así, dijeron que, yi, yi, chaval, menuda, menuda, menuda brasada la ha hecho ahora mismo, eh, tengo que decirlo, le acaba de reventar todo, y nada, ostras, pues mira, 300, ha estado bastante bien, eh, la partida, la verdad, ha estado bastante, tal vez un poco en todo el momento, un poco por encima, ahora ha estado Ryoga, que por cierto, Ryoga de, de rama medio, de un manga, de, de, joder, como se llama, tío, de Rumiko Takahashi, vale, si habéis leído de Inuyasha, pues Loom, Ranma, es de la misma creadora, una, una gran mangaka japonesa, que la verdad es que es brutal, Rumiko Takahashi, Ranma medio, lo recomiendo muchísimo, así que, bueno, pues nada, vamos a la siguiente partida, eh, 1-0, por parte, para, eh, la para Ryuga, bueno, es Ryuga, no, Ryuga, no, yo he hecho, perdón, yo he hecho Ryuga, Ryuga es de, ese es de un, eh, de un videojuego, el Ryuga me parece, eh, a no ser que haya puesto Ryuga se ha equivocado, o también creo que hay otro, hay otro manga también, eh, que se llama Ryuga justamente también, puede ser ese yo creo, bueno, ya lo buscaré, creo que hay otro, hay otro anime que también, bueno, es un, no, es un juego de, es un, como Bayblade, eh, ey, como se llama esto, macho, eh, el, eh, eso, el juego este de Bay, Bayblade, es de, justamente, de, hay un personaje que se llama Ryuga, no sé si conocéis Bayblade, pero bueno, se llama, y bueno, vamos a ver, mientras tanto, a ver si, a ver si iniciamos la siguiente, La verdad es que tiene algo de hambre, macho A ver, nos comentan Sol, ¿verdad? A ver, se le deja un poco la siguiente ¿Qué tal? Un segundo, que está mirando en medio ¡Ah! ¡Mi puta! Le están preguntando Que cuál era el siguiente mapa Y saltaba y dice No lo sé Pero claro, quiero pensar que ha dicho No tengo ni puta idea ¿Qué ha hecho, tío? A ver, pues ya está Blackburn Ah, vale, la serie es Blackburn Pues nada, ya estamos aquí En el siguiente, ya preparado En la siguiente partida Recuerdo que es un Vos 7 En formato chino La verdad es que el Ryua este Tiene un MMR de Un MMR de 4881, chaval Ha sido GM ¡Wow! Pedazo animal, tío La verdad es que el MMR máximo es 4900 Pero está por debajo Pero es verdad que eso no quita Que haya sido GM también Lo voy a poner aquí en este Para que lo veáis Un poquito ¿Vale? Aquí está este con el que se ha enfrentado Pero... Espera, pues ya está Han empezado ya Yo he estado a mi rollo Así que bueno Goku, quita de ahí Pesado Cariño, empújale con el brazo Bueno, ya está Vamos a darle telita aquí Vamos a ver qué tal Pues nada Abajo a la derecha De color rojo Telescuelas País Last of Us Tiene un MMR de 480 Tenemos a Saitama Y abajo a la izquierda De color azul Del clan LTK Tenemos a Ryua Cero Ahí Madre mía 1-0 Por parte del clan LTK Por parte del clan LTK Así que esto se viene fuerte Fuerte, fuerte Chavales Se ve muy, muy fuerte Se viene fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Bueno, empieza aquí a molizar un poquito Pero vamos a ver Ahora la misma de antes Meterá Eso es Una natural Y empezará rápidamente Ya A sacar la A movilizar un poquito todo Y aquí Bueno, vamos a ver Vamos a ver Que tal Como lo lleva Ahora mismo Está sacando su estándar Tranquilamente Otra vez Pasando un poco El barracón Veremos Ya observado Un poco Al inicio Un poco La misma mecánica Que la partida anterior Veremos A ver si se deciden Darnos una prueba Verá que la cantidad de links Que había sacado este hombre Era inmensa Un buen droneo Y una buena maximización De la De los Del cash ¿No? Del crédito Pues ha hecho su Su buen trabajo Por parte Para poder hacer la partida Yo creo que Le hizo perder mucho tiempo Entre las mutas Y un poco Esa Pequeño Rumbay de links Que había Que hacía Así que ahí Ya perdí un poco Digamos El contacto Con el juego Tal vez Saitama Veremos a ver Si ahora mismo Tal También es verdad Que estás hablando Con un tío Que ha sido GM ¿Sabes? Ya La gente que está en GM Ya digamos Bueno maestro Uno GM Se maneja muy bien ¿No? Y Sube para arriba Con este Reaper Ahora veremos Que ha llegado mucho antes Vamos a ver si hace Algo de daño O molesta Pero fijaos Ahora mismo Como se está movilizando Completamente todo Y todo eso Ya sacando su tercera base Mucho Una Buen time La verdad es que este hombre Siempre tiene un buen time El Zerg Digno para poder verle Y aprender un poco de él Metiendo ya su tercera El centro de mando No aprovechó Yo creo que muy bien Entre la tercera Al meterla Eh Eh Saitama Veremos ahora Si la aprovecha Mucho mejor Y consigue Digamos Tener tal vez Un poco más de unidades Para poder Hacer frente Siempre y cuando Le saca Más Zerg Más links Este pavo Porque madre mía Entre reinas Y links Que tenía Que era una Verdadera bestialidad Eh Yo alucinado La verdad es Mucha Eso me ha recordado Mucho A la escena Esa de cuando Cuando a Kerrigan Se la come En StarCast 1 Que luego lo renderizan En StarCast 2 Haciendo con una especie Recordatorio Que es muy épico Esa parte Cuando se la comen A Kerrigan Los links Y la rodean Con toda esa cantidad De perros Que había Brutal Muy buena Y aquí Fijaos Que justamente Se mete No las ha visto Ahora tiene que retroceder Tiene que volver Porque está haciendo Delayo Completamente Con estos links Que son nada Cuatro perros estúpidos Que le he hecho un poco Y simplemente por visión Que no le veo En el momento justo Se Eh Consiguió Digamos Meterse dentro Y haciendo aquí Con su dorreina Me empieza ahí A excrementar Un poquito De creep La La zona La zona delantera De la natural Y aquí por su parte No pare de frenar Este hombre La verdad es que Suele Tarda mucho Al gas A sacarlo Pero me imagino Que será por Sacar más unidades De perros Sabes Y Y quitar gente Del gas Y no quitar Tanta gente Del gas Yo creo Porque si no Fíjate que bien Como quien le ha hecho A Ick Rompiendo Completamente todo Y protegiendo muy bien Su tercera base Mientras sigue Metiendo creep Eh No sé Ya está sacando La segunda Fíjate Y no tiene ningún gas También claro Un buen droneo No pierdes Tantos No pierdes Tanto En el gas Ahora recién Mete los gases Ya cuando la tiene Bastante droneada Esta Y empieza A meter Todo el droneo En la En la siguiente Que ya El punto Que te salió Imagino Que lo pondrán aquí Después Muera muy bien Si son pequeños tips Que el tío Hace así Para generar Un poco más De dinero Al principio Era que yo también Me exagero En sacar mucho gas Al principio Digamos Y tal vez No sea útil En ese sentido Este justo Te lo está comentando Te lo está demostrando El tío Con todo Lo que hace Y bueno Sigue aquí Metiendo más creep Llenando de mierda Toda esta Toda esta zona De todo Lleno de babas De De Crepeando un poquito El señor creep Y empiezo a investigar Y a sacar El nido de pestering Uff Pues Droneando mucho La verdad Y nada Muchas gracias Por ese pedazo De followers Que están dando Por ahí Se veis muy agradecidos De las cosas La verdad Y bueno Y sigue por aquí Dándole Telita Movilizando Un poquito Todo Perdonar Y fijaos Madre mía Que aquí Ha intentado Meter con las bans Y hacer un poco De daño Por esta zona Pero ha sido Completamente Inútil Por su parte Mientras empieza A meter Lo que sea Esta reina Si empieza ya A posicionarse Por aquí Y ya ha metido La cuarta Mucho antes Que antes Que la parte Antes lo que tiene En mi 2 7 casi Ahora incluso En el minuto 6 Cuando ha metido Ya la cuarta base Ha tirado más Por un droneo Así que Joder La verdad es que Genial Muy 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 bien Muy bien Y ya sacando Y aquí Fíjate La ha hecho mucho mejor Ha metido mejor La tercera Tiene mejor protegida También es verdad Que no lo está haciendo Mucho Mucho caos Digamos Dentro de la De lo que es La partida Como antes Y aquí Fijaos que tengo Un perrito Observando un poquito Esperando que Plante una tercera Pero no se da cuenta Que la que ha plantado La tercera Es aquí ¿Cómo la Esta cabecita De ese tama Un Bueno Y si vamos Para arriba Se mete Para arriba Todos los Helion Veremos A ver Va a intentar Hacer una excursión Por esta zona Para ver si consigue Reventar algo Explotar alguna cosa Pero tenemos aquí A tres reinas Bien protegidas Protegidas En esta zona Y fijaros La cantidad de reinas Que tiene Tiene otra aquí Aquí tiene otra Y tiene una En cada base Y una Para hacer Crip Y luego tiene Tres reinas Protegiendo Aquí arriba Y ya no De Crip Y por si acaso No sé Que se vayan a liar Y fíjate Justamente Esa la acaba De encontrar Aquí Tiene que bajar Con todo Pero vamos a ver Porque está haciendo Bastante daño Esas redes son Insuficientes Pero han llegado aquí La artillería pesada Esos perros Esos banner Que empieza a rodear Completamente todo Madre mía Que dolor Tiene que Me queda muy bien Pero es imposible Estar reinvitado Con todo Y la ha perdido Todo Mientras tanto Aquí está con la bache Haciendo bastante daño Haciendo su trabajo Tiene que quitar En medio ese Quitarse en medio Para que no es Supervisor Porque le viene rápidamente Aquí está preparado Para también Hacer la excursión Del día Vamos a ver Si consigue hacer Algo de daño Por su parte aquí Pero ha subido Completamente Con todo Y se va Al ataque Directamente Y no va a perder Tiempo Pero lo está viendo Y también Lo está viendo Todo Saitama Está viendo Que está pasando Por ahí Veremos a ver Porque fijaos Que va directamente Aquí Va directamente Aquí Aquí abajo Y Saitama Está completamente Digamos Ha pasado Directamente De eso Que ha ido Pero Ha vuelto Con todo Está retrocediendo Un poco Recurando un poco La partida Tengo que levantar Y llevárselo todo Mientras deja caer Poco a poco Ahí los Los marines Y haciendo un poco de daño Y aquí lo que ha intentado Hacer daño No ha hecho Completamente Nada Había bastante bien Protegido Se ha protegido Muy bien Por parte suya Ahora mismo Eh Saitama Y fijaos Las hidras que tiene Y esto va a tirar A Lurker Tiene pinta De Lurker Otro criadero Las hidras evolucionando Un poquito El tema de las hidras Y yo me imagino Que en cero o nada Sacar Las Lurker Y aquí Fijaos Cantidad de tanques Tanques digo Cantidad de marines Porque va a empezar A meterse Dentro de la base Va a hacer algo de daño Mientras aquí sacan La panche Que acaban de explotar Completamente todos Para hacer un poco De daño Y inmovilizando Hace un lado Que no tiene que ver Que hacer nada Rompiendo todo esto Y rompiendo aquí Pero fijaos Aquí yo no sé Yo no sé por qué Yo no sé por qué La ha bajado ahí No tengo ni idea Vale Bueno Ha ido con todo Completamente Es completamente Imposible No puede Ah esa minita Que rica Por dios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si aquí Consigue hacer algo Porque empieza A movilizar Rápidamente Todo Esto es el momento Esto es el momento Fijaos la cantidad De tropa Que en este pavo Se va con todo esto Hacer un poquito De oasis Aquí abajo Junto a Río A Saitama Que ha reventado Todo listo Pero se ha levantado Unas cuantas Se las halla Por delante Va con toda esa masacre Con esa tirería pesada No tiene nada Solo tiene un tank Y unos cuantos marines Tiene que empezar A movilizar Completamente Todo eso Porque Sopana Hace su trabajo Sigue con todo Madre mía Que dolor Que daño Que explosión Estabas aquí Haciendo bastante daño Con todo Sopana Le han conseguido Quitarse el medio Pero siguen las marines Siguen las sidras Las sidras están aquí atacando Siguen fusionando Siguen haciendo daño Pero vamos a ver Yo creo que algo Puede haber hecho Pero se ha decidido irse Y 13 Curse lo que acaba De perder Completamente Ahora mismo Se haitaba Muy bien por su parte Había protegido bastante bien Pero ¿Cuánto le va a durar esto? Porque próximamente Se está acercando Con muy buena Asuna Sacando más Droneando muchísimo más Por su parte Ahora mismo Lo que sería Ryuga Y en próximamente Plantear Plantear un poco Aquí la quinta Porque esto se le complica ¿No? Yo creo que A Ryuga se le complica Un poquito Ha conseguido pararlo Muy bien Muy bien Y listo chicos Listo Fijaos por aquí Con toda esta Esta evolución Está dándole De neta Y acaba de morir Entre sufrimiento Ese marine Y aquí Más marines Que van muriendo Fijaos que Aquí Tres marines Aquí tiene Una torreta De estas Una de estas De sensores Y a cuatro bases Y el otro Ha metido Tres, cuatro La quinta ya En el oro Muy buen planteamiento La verdad Sin duda Y ya Y ya está evolucionando La El creador También Del lurker Que se va a ir Con todo Se va a ir Con todo Ni va a esperar Las lurkers Yo creo Va a tirar Va a sucursar Un poquito Con esto En mi trabajo La acaba de ver Completamente Todo con la torreta De sensores De que utilidad De que utilidad Esta mierda Para que veáis Aquí bien protegido Y mientras tanto Aquí se mea Con todo Y empieza a hacer Daño Y él Tiene que volver Justamente Tiene que volver Y yo no entiendo Por qué no sigue Atacando aquí Yo creo que Se le ha ido Y muy bien Muy bien Ahora mismo Está haciendo Un poco En la picha Un lío Por su parte Saitama Pero sigue aquí Con estos marines Sigue haciendo daño Wacha Se la ha comido Completamente Se la ha comido Completamente Y fija Ahora tiene que Divir la tropa Para que no sea Un lado O sea Un otro Y aquí está Ya empieza A llevar Completamente Todas las unidades Por su parte Saitama Veremos a ver Si ahora mismo Se puede llevar Esta victoria Por su parte Porque lo está planteando Muy bien la partida La ha hecho un poco Perder el tiempo Tal vez aquí Al Zerk Veremos a ver Porque ya está planteando Bien los tanques Tiene que subir Utilizar estos marines Para poder seguir Tanqueando Y poder protegiendo Mientras los tanques Hacen su trabajo Por detrás Eso Como le gusta Tiene que tener Tener todos esos marines Para que los tanques Hagan su efecto Pero madre mía Que dolor Que fortalecimiento Ahora mismo Por parte de esos marines Que bien Hagan de hacer Sigue aquí Matando Wacha Esos Esos Belins Han sido Bolas de De azufre Directamente Para los marines Y sigue aquí Tanqueando Sigue reventando Completamente Todo Se lo va a llevar Todo Vamos a ver Si consigue No lo puede conseguir Pues hayan llegado Los perros Al rescate Pero ha perdido Muchísimo Ha perdido Muchísimo Y sigue perdiendo Muchísimo Porque tiene Basiados perros Y aquí está Con estos marines Aquí también Ha sido un poco Su trabajo Y veremos A ver si consigue Adelantarse Porque esto Se le complica Un poquito Más aquí A Shaitama Y Ruba No se está dejando Perder Aunque sigue Por delante Veremos A ver Ha conseguido Parar Completamente Todos esos Con todos Esos marines O sea Con todos Esos perros Con esos marines Y aquí Ha evolucionado Los lurkers Y fijaos Las libélulas Las víboras No se Creo que llamo No se Quien le llaman Libélulas Las libélulas Estas Pero son víboras Realmente Son víboras Pero las libélulas Mola el nombre También libélulas Y fijaos Que ha aparatado Aquí la La quinta base Y la sexta También Dos a la vez Cada vez Empieza a recuperar Mucho más terreno Por su parte Guau Esas lurkers Que dolor Y ya lo están Que se atrayendo Lo que bien Lo está haciendo Aquí Que bien Lo ha hecho Que bien Lo ha hecho Llevándose Los tanques Y reventándola Porque no tengan Oportunidad Pero aún así Como se nota Que las lurkers Hacen su trabajo Madre mía Con las lurkers De verdad Los lurkers Son tremendos Tío Yo alucino En colores Yo alucino En colores Porque Estos lurkers Están haciendo Lo que tenían que hacer Esconderse bajo tierra Y reventar Todo lo que pueden Con sus Penes afilados Y así Mimo lo están Consiguiendo Por su parte Tiene que hacer otra Cambiar un poco El chip Ahora mismo Saitama Porque sabe que hay lurkers En la fiesta Que se han montado Aquí el Zer solo Montando la crit Y sabe que tiene que hacer Alguna cosita más Efectiva Para poder quitarse En medio De todo eso Y veremos A ver Si no se le ocurre Sacar Battlecruiser Battlecruiser Operation Y justamente Antes lo digo Antes lo hace Pero bueno También puede ser Para fantasma Tenemos acá Fantasma O yo que sé Sabes Y le da por hacer Otra cosa Pero bueno Que esto Uno nunca lo sabe Esto Sabes Aquí la gente De super mega nivel No como yo Ya controla Contrato Estos aspectos A diferentes áreas ¿No? Psicológico Mental Bueno Lo mismo Es físico En plan pajero Sin duda Siendo de alguna Fijaos Va Tiene mucha mierda Aquí este pavo Tío Muchísima mierda Madre mía ¿Qué? ¿Te vas? Un beso Un beso Ya 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 Vamos a ver La cámara Y aquí Justamente Fijaos Madre mía Que dolor Guau Guau Está completamente Reventando Como el de todo A plantar La lur Que veremos A ver Son 17 minutos De partida Mitiendo aquí Ahora mismo Los liberadores Pero la situación De su trabajo Madre mía Que dolor Que daño Reventando Completamente Todo Está Explosionando Muy bien Todo Con esos liberadores Los lurks Que se tienen Que ir Pero madre mía La ha dejado hecho Papilla Esta base Aunque la ha podido Defender Bastante bien La ha defendido Muy bien Muy bien Muy bien Por su parte Aquí Saitama Y veremos A ver Si consigue Meterse en la partida Porque ya 17 minutos De partida La verdad Es que está Esto bastante Hecho O se supone Que está Bastante hecho Por parte Del CERC Pero no Fijaos Que hay mitad Para cada lado Falta esta Que se va a pillar El CERC Por lo que parece Este es el que El que llega antes Es más listo ¿No? Y el que no la pille Es el tonto Y ¿Vas? Sí Vale Bye bye Tranquilo Y aquí Fijaos Va a hacer daño Aquí Empieza a ver Que ya tiene otra Expansión Pero por su parte Va a ser hombre Sabete la marines O algo Veremos A ver Cuál es la El truco De todo esto El truco De todo esto Así que bueno Aquí están Con todas las lurkers Metidas Gua chaval Acá de plantar Completamente Todo está haciendo daño Está metiendo Los liberados Veremos A ver si hace daño Porque todo está Reventándole Completamente Eso Sidra Están haciendo Su trabajo Dándole telita A los liberadores Este ya se puede Dar un GG Se le acaba Complicando mucho Aquí a Saitama Tal vez Pero esas Libelulas Las víboras Está haciendo muy bien Y sigue planteando Seguir subiendo Con todas las lurkers Esta parte Esta parte Se puede definir Que tal Un GG Seguramente Veremos A ver Si Saitama Consigue sacarse Algo de la manga Para poder Enfrontar Completamente Todo Para ver si Empiezan a caer Completamente Sus Sinidades Sus Tropas Mientras Mientras Tanto Aquí Está Siguiendo Generando Mucho más Dinero Mucho más Cash Digamos Y va con Todo Con todos Esos Perritos Aquí Son lurkers Aquí en mitad De la Camino Que si fueran Tanques Protegiendo Un poco Mientras Siguen Haciendo Estragos Y esto Es Ya GG Bueno 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 Que buena Que buena La partida Incredible 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 Madre mía Que buena La partida Que hemos Que acabo De presenciar Es verdad Que estaba Ryuga Un poquito Un escalón Más Por encima Vale Se nota Que Os dejo Que mis Joder Que tengo Que irme Ahora va Shado Vale Ahora va Entra Shado Y nada Y Shado Es el siguiente Y bueno Veremos A ver Si Veremos A ver Si Esta partida Hace Shado Vamos Shado Shado Sezer La verdad Y bueno Y la verdad Es que Bastante bien Esto hay que decirlo Bastante complicado Este jugador ¿No? El El Ryuga Como Está Observando Un poquito Y bueno Bueno Muy Muy fuerte Bueno Por su parte Vamos a ver Si ya nos Que genera La primera partida Que será Shado Que creo Que recuerda Que Shado Tenía unos 4500 De MMR Algo Así Más o Menos 4600 El Siguiente Rival Ha sido Ha sido Ha se enfrentar Riva Me imagino Que será Maximus Ahora Con el Que se Enfrente Y Mientras Están Deliberando Ciertas Cosas Porque Aquí Nadie Habla Está Como Muy Ausente Toda La Gente Así Que Hablaré Yo Por Ellos Mientras Tanto Vamos A ver Vamos Talita Muy Bien Chicos Espero Que Lo Estoy Pasando Bien Pero Esto No Se Acaba Aquí Esto Se Vemos Aquí En La Partida De Hoy En Día De Hoy Aquí Diplodocus Un Caster Dándole Talita Y Cañita A Esta Partida Esta Clan World De La SETI Champions League División 2 Escuela Contra El Clan LTE K Ah Contra Vale Se enfrenta Vale Si me parece Se enfrenta Shadow A Ad Mantis Ad Mantis Vale Ad Mantis Pero No Está Y Según Parece Ad Mantis No Ha Llegado Según Te Nos Llegó Ad Mantis Me Gusta Ese Nombre Ah Pues Ya Están Aquí En Berlingrado Shadow US Ad Mantis Eso Es Voy Yo Me Metiendo Como Caster A La Sala Ant Mantis Está Aquí Ya Vamos a Ver Cuánto MMR Tiene Ant Mantis 4438 Zerg Vale Es Es Completamente Derrotable Es Completamente Derrotable Así Que Si Así Que Si Esto Se Lo Puedo Llevar Completamente Digamos Sado Darme Un Segundo A ver Que pasa Con Sado Pues No Se Que Le Pasa Asado Que No No Ha Decido Unirse La Partida Odio Cuando Me Dejan A Mi Así No Se Que Le Pas Sado Vamos Nada Nada Yo Se Que Le Pas A Este Hombre Se Habrá Olvidado Darle A Aceptar O Algo Aquí Es Que Al final Así Si Lo Invitado Una Partida La Estaba Invitando Yo Pues No Se Ni Idea No Se Que Paso La verdad no tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que ha interesado a la sala Mientras estemos aquí esperando Y a ver si nos hace algo de casito Algo de... Ahí, me he dejado esto abierto Voy a escribir por ahí Por ahí, por qué no, no se hace A ver No sé Vamos a volver a seguir invitándola hasta que entre este hombre Porque si no... Pues nada Aquí estamos esperando a que este... Que decida el señor Shadow Meterse Y no sé Va, vale Ahora Madre mía Joder 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 Ay, madre mía Ya se ha dado cuenta Yo ya no sé Sí, si la tienes aquí, tío Ah, vale Queda un poco como bogeado la... Ay, yo que sé, tío Pero avisa, macho Vale Queda bogeado un poquito todo Porque se haga la partida Pues nada Aquí esperando Que entre Shadow Veremos a ver si... Que te quede bien el bikini Lo sé Me voy a poner un... Un trikini Pensando en ti Que lo monjas Pero al final dije No sé yo Lo mismo le... Le doy demasiado amor Pero bueno Invita a Monoplys Ahora crees que te invite, ¿eh? ¡Ah, por fin! Bueno, un Zer contra Zer Anti-Mantis Bueno, ya, por fin Después de, no sé Seis minutos Seis minutos después Hemos conseguido meternos en la partida Pues nada Vale, que se va a todo Que se va, que se va a todo Que se va a todo Pues nada Tenemos aquí Abajo a la derecha De color verde Del clan LTK Tenemos a... A Mantis Yeah Y arriba a la izquierda De color azul Tenemos de la escuela Espera hasta el Krab 2 Vamos a Shadow Un rata Y va a un 12 pull Directamente Ni se la ha pensado He hecho yo ¿Qué voy a hacer hoy en la partida? Un 12 pull Que el tío es Zer Un 12 pull Que el tío es Protoss Un 12 pull Vale Esto mucho StarCraft 1 Ha jugado este pavo A dos gases Vale No sé yo Si le ha dado mucha Gracia con un 12 pull Eh... No sé Seguiendo que el otro tiene Zer Yo no me arriesgo a hacer eso La verdad Sinceramente Pero bueno Aquí no estamos para hablar Aquí estamos para caster Y observar Y sobre todo Pasarlo bien A todos vosotros Así que aquí Le meten la reserva de producción Por parte esta pull Aquí ahora mismo Y veremos ¿Sabes por qué? La siguiente puede ser su partida La siguiente puede ser La partida de De este hombre Mira Fijaos Que le va a meter una Le va a meter una espina El cabroncete Este va a todo What the fuck? What? No lo entiendo O la ha posicionado mal Seguramente O que no lo entiendo Está ahora mismo Muy por detrás Eh Está muy 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 Por detrás Que no tiene nada Se va a perder Ah que buena Esta se la había Perdón Si no la he visto Esta se la había A Reynor Me parece Que la explota Y antes de que se Cruja toda la La creep Metes la Con el mismo zángano Metes la La espina Muy buena tío La quiero probar yo esa La quiero probar Muy buena es esa Y por su parte Es que no tiene nada Pasa de esto Y vete para arriba Es que no tiene nada Pero porque sigues con esto Vale Y bueno Pues vamos a castearla Y sigue atacando Por su parte Aquí Ya lo volvemos a ver Tantos perros Está reventado Completamente todo La base va a caer De completamente nada Y aún sigue De reventar Quiere reventar Completamente todo Quiere verlo Con sus ojos Que se cae Y es que nuevamente Se cae Sigue para arriba Sube para arriba Con todo Hay que plantar Aquí una espinita Y justamente Tiene aquí unos perritos Vamos a ver Si consigue hacer algo Porque lo estoy protegiendo Que si fuera oro Esta espina Y por su parte Sado Sigue subiendo Su espinita También la va a plantar Aquí en el creep Veremos a ver Si hace daño Eso está Tiene que retroceder Un poquito La que ha plantado Muy bien Eso es Menuda 360 La que ha de hacer Por su parte Ahora mismo Ahí Sado Eso está haciendo daño Haciendo la picha en lío Pero ya es que no se La otra espina Espina contra espina El que va a quedar La suya Porque tiene mucha más vida Y estaba mejor posicionada En ese momento Mientras la había atacado Y muy bien Tiene que retroceder Porque Sado Ha perdido Un tiempo de oro Sin duda Reventando esa base Sin duda Reventando esa base Recordemos que tenemos 100 segundos de delay Que no se porque No lo tengo puesto Ahí está Mientras la reina Está haciendo su trabajo Su daño Ha tenido un aporte Al Sado De ganar Pero De llevarse la victoria Tremenda Y no lo ha aprovechado Nada O sea Sin duda Se ha ofrecado En reventar esta base Pero bueno Era que verlo Desde donde estoy Lo viendo yo Es más fácil Tal vez Digamos Pero bueno Estas cosas Al final Cuando vea Todo eso Aunque tema de droneo Ya lo había Mucho mejor Sado La verdad Tiene Bastante mejor Toda la zona Del mineral Preparado Y listo Y sigue para arriba Sigue aquí Metiéndose de espinita Para proteger su natural Porque ya ha perdido 400 de mineral Al Al reventarle Ahí Shadow No 400 Digo 300 Que cojones Digo 400 yo 300 chicos Que se me ha ido Las pinzas 400 son los De los protos Y Terran Y fijaos Que ya tiene aquí La velocidad Preparada Y lista Empieza a atacar Y Shadow Sin velocidad Pero tiene Banners Lisas Y preparados También Le falta Tal vez Sacar un poco La velocidad No se Está un poco Le ve un poco Un poco Distraído A Shadow No está Ahora mismo Con la Con la Paja Con la Con la Paja merienda O la Merandaja Con la Merandaja Así está Claro Y fijaos Que se ha Guantado Allá Y se va Arriba Con todo Esto puede ser Un peligro Esto puede Perder No Uy Dos Solo entre dos Se ha perdido Y mientras tanto Aquí se sigue Protegiendo Pero está Haciendo bastante Daño Y esto va a ser GG Increíble Una partida Ganada Pero bueno Está aquí Sigue sacando Perro No tiene Velocidad La velocidad Son mucho Más efectivas Ahora mismo Por parte De Shadow O sea Por parte De Anti Mantis Y sigue No Vamos a perderlo Todo Empieza a molestar Completamente Todo Y guau Chac Va perdiendo Aquí perros Con esos Banners Asquerosos Que está Haciendo Muy bien Su trabajo Y tiene que Protegerlo Todo Y tiene que Bajar Estos curros Porque está Quedado Sin curros 16 trabajadores Acabe De perder Literalmente Ahora mismo Shadow Y esto es Mucho dolor Mucho dolor Para mi corazón Me está haciendo Tanto daño Que no sé Por qué Lo sigo mirando Pero aquí Sigue Estamos A ver Tiene Tacando Viva Adelante Los banners Lo acabo De evolucionar Para no perder Ese pequeño Gaste Team de gas Y de mineral Y listo Y va con todo Por abajo Pero fijaos Que no ha podido Terminar mucho Ahora está Terminando reciente Hay que proteger Un poquito De todo esto Pues Muy bien Y bueno Y yo que sé Yo creo que La partida Se le está Complicando Mucho Shadow Porque no tiene Nada de aquí De drones Tiene que seguir Sacando Ha perdido Bastantes En la partida Y esto es Una cosa Pues bueno Que cosas Que pasan Claro Por supuesto Empieza aquí A meter Otra más Otra La madriguera De cucaracha La protege Muy bien Como puede De este lado Y empieza Con el banner Uy El banner Este Y sigue Sin Ah no Ya tiene Velocidad Por suerte Y sigue Con este banner Se ha llegado Cuatro perros Chaval Aquí cada perro Es como oro Tío En serio Perdes un perro Pierdes mucha tropa Y ha conseguido Digamos Proteger Esto Y sigue Uno por uno Esta es la lucha De la micro De los perros El LLTK Aquí Por su parte Empieza aquí A plantarlo Completamente Todo Y esto Se empieza A ir Un poco De las manos Asado Yo creo En la partida Y veremos A ver Porque esta Reina Se teque De hacer un poquito Vamos a ver Si se consigue Llevarse De en medio Pero no La verdad Es que está Bastante atento Esta Ha perdido Ya Dos perros Hay suficientes Va a plantar La tercera No A uno Decide plantar La tercera Sigue buscando Sigue viendo Por todos los lados Y sigue droneando Por su parte Tiene una mejor Un mejor Tente de dinero Aquí ahora mismo El CER Ha perdido Mucho más mineral Sin duda Sin duda Asado ¿Sabes? Y tropa también Unidades Y todo 54 chavales Y 16 trabajadores Son 16 trabajadores Lo que ha perdido Fijaos Y va con todo Y aquí ¡Wacha! Que reventar ¿Ves? Que con tres banders Esto te lo defiendes Pero claro Si no tienes banders Que vas a defender Ya vas a seguir Perdiendo aquí Perros Zánganos Mucho perro Vas a perder todo Y las evolucionas A la raba No sé si irá Con tanto perro Sería útil Con la raba Y iré Con tanto perro Y aparte Siente evolucionando Una Pero el shadow Dice que sí Que se la sopla Este va con todo Y este Y este Si hay que reventar Se revienta Pues si no Lo demás son tonterías Chavales Ya que como lo sepáis Mi tienda aquí A tu tercera base Por su parte Antmantis Que es un nombre Que es un nombre Tan peculiar Que me ha gustado Mucho La verdad Y aquí Se empieza a plantar Sigue sacando Sigue intentando Sacudir Completamente Todas las unidades Va sacando Ya nueve Nueve cucarachas Más Y dos En camino Por parte De shadow Así que Las diferencias De Tanto de Mineral Como de unidades Se va A ver Nada En un minutito Porque ya Con tres bases Dormeando Y todo eso Es bastante difícil Como lo tiene Shadow Y aquí se va con todo Se va a tirar Con este All in Se ha tirado Con este push Esto es lo último Que le queda Veremos a ver Si hace efecto Porque está bajando Completamente Todo Sigue con todo Ahí Y tiene que seguir Protegiendo Veremos a ver Está atacando Rápidamente Vamos a ver Está puseando Muy bien La tiene que retracer Un poquito Por su parte Y va a perderlo Todo Aquí ya son Demasiados En las que tiene Por su parte GG Madre mía Lo he dicho Pues nada Pues eso 1-1 1-1-0 En este game Y 3-0 En la general Lo he dicho La partida Tenía ganada Shadow Desde el minuto 3 Yo creo Que su único error Ha sido Su único error Ha sido El tema De Quedarse en la base Natural Y no irse directamente A la main Con los perros Pues ya tienes Una espina Ahí Ya tienes una espina Deja la espina Y sacas Lo otro No te quedes Con esa base Lo digo yo ¿Sabes? No sé Lo mismo La mejor opción Es quedarse con la base Y reventar la base Pero bueno Al final Ya cada uno No sé Qué pensáis vosotros No sé Cómo lo habéis visto Vosotros En la partida No sé De qué manera La valoráis Pero así es Chavales Ya se está Metiendo Ant Mantis Y listos Para la siguiente Ready Venga Go 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 Vamos a ello Y siguiente partida Chavales 3-0 En la general 1-0 Para la partida De Shadow Y veremos A ver Si en la siguiente Cambia algo A la partida Y se puede llevar Una Una victoria De la escuela Española Hasta la clase 2 O por el contrario Será un 4-0 Y tenemos Aquí arriba A la derecha De color azul Tenemos A Shadow De la escuela Y abajo A la izquierda De color verde Que te quiero verde De clan L-tk Tenemos A Ant Mantis Ant Mantis Ant Mantis Que lo dijo Tuyo Ant Mantis A Gritando La Chiliders Mantis Que el Ant Mantis De cumpleaños De cumpleaños Y hace la misma Meto otro 12 pull El otro Ahora Meto otra El otro También ha dicho Yo también hago un 12 pull Meto otra 12 pull Así que a ver Quien es el que mejor A ver quien es el que mejor 12 pullero A ver quien es el que hace mejor La 12 pull El 12 pullero mejor Vamos a hacer todo Lo Vamos a hacer Una Una competición De uno contra uno De solo hacer Y solo se va a valer Hacer 12 pull Nada más El que no haga 12 pull Descalificado Solo 12 pull Un b3 Un b3 De 12 pull Y alguien es el que mejor Hace 12 pull Te imaginas Solo 12 pull No lo hacéis muy alto Que luego viene aquí A una persona Y me quita la idea Seguro que va a ser Que le morgas Que me quite la idea Es de quitar ideas Y vidas Que no Y fijaros Que va con este perro Por aquí por delante Se empieza a movilizar Aquí estos super gemes Aquí De De la División NA Y va con 12 pull Ha sido mucho más rápido Por su parte Ant Mantis Veremos a ver Si con una reina Y Y con dos Perros que salen En camino Hace algo Pero mientras tanto Fijaos Ya tiene una Ya tiene por lo menos La natural más avanzada Que Ant Mantis Y si Pero Ant Mantis Siguen viendo perros Perro tras perro Link tras link Parece ser que le han dado La bonificación Del hambre Y le han puesto A Generar mucha comida Para estos perros Que han salido disparados Directamente Sin velocidad alguna Y Espérate que no vaya a perderla Ahora mismo Shadow Que tiene toda la pinta De perderla Porque va a pasar Directamente de ella Si si Literalmente Ha pasado Y lo ha perdido Completamente todo Bueno Antes la ha perdido Ant Mantis Y la ha ganado Veremos a ver Esta vez es diferente Y sigue por su Mismo Trayecto Ha acabado abajo Se sube arriba A terminar la faena A meter los últimos Las últimas Parafernalia Y sigue Para arriba Y sigue Para abajo Madre mía Y va con todo Y ha plantado aquí Unas espinitas No, no es espinitas Bueno Un reptador Y una Y una cámara Evolucida Y va Y plantando otra espina Más ¿No? Ha plantado otra Fijaos Y se va con todo Pero acá es imposible La tiene muy bien defendida Lo tiene que sacar Los perros por ahí Porque si no Lo pueden perder Completamente todo Lo tiene muy bien defendido Con la reina Y ya ha conseguido meterse Estos perros de aquí Que bien Que bien Ya con su velocidad hecha La ha conseguido meterse Completamente con todo esto Y sigue atacando Y sigue haciendo daño Un poquito por aquí Muy bien por parte Ha metido más perros Ya está un poco desorientado Ahora mismo al Mantis Se la acaba de liar parda Pero se ha conseguido proteger Aunque no tenga un velocidad Los perros de Mantis Que no sé cuándo Pretende sacarlo Está bastante protegido Y protegido La reina Muy bien Bueno No ha hecho yo creo que Tanto el daño que quería Está así De una base Tiene que plantar ya La otra Pues no sé Todo para llevarse Un curro Hoy estoy Digamos Muy dictatorial Me siento ahí En plan A un fire dando caña A todo el mundo Macho Y luego estos a mí Me me mean ¿Sabes? Luego estos me hacen Un 12 pull Y pierden dos minutos Pero bueno Pero al final Estoy aquí muy Muy en plan Uy soy el mejor de todos Me creo que es súper GM Esta gente no es como yo No hombre Que va para nada Yo no soy súper GM No soy un moja Que soy súper GM Y aquí sigue Y aquí sigue plantándose con todo Y sigue Quiere decir Queriendo Me se meter Pero lo ha protegido Muy bien Con todos los perros Que tiene por detrás ¿Sabes? Pero bueno Me empieza a hacer Su split Mágico Y bueno La partida Se va a tornar En seguir droneando Por parte de Shadow Para poder recuperar Un poco de mineral Porque si no Se va a quedar bastante atrás Y aquí Visualizando un poquito La zona para ver Lo que va a hacer Y por su parte Protegerse Y seguir droneando Claro Y saca Que saca mutas Ah que este es como el otro De sacar Es decir Voy a sacar mutas ¿Por qué? Porque sé manejar unas mutas Da igual el nivel que estés Mientras sacas unas mutas Es victoria segura Y es cuando se levantó De un sueño No hombre No hombre Las mutas Muchas mutas Hacen daño Eh Tal vez lo digo A torlaro Y cucarachas Era lo más obvio En ese sentido Pues este yo creo Se va a tirar a mutas El El cer Está protegido todo esto bien Porque se va a tirar a mutas Pero yo creo que se va a tirar a mutas Por vacile O sea Fijaos lo que os digo Y todo eh Lo que os digo O sea No creo pensar más de la gente Pero lo mismo Incluso es por vacile Y todo eh No sé Porque Él no sabe Es verdad que la siguiente Idea sería sacar Eh Cucarachas No Justo lo que está haciendo Por ahí de cierta manera Sí que lo sabe Pero No sé por qué me da Porque a mí cuando se han encerrado Así como unas putas Pero que una verdadera putas Es para meter mutas Y sacarte 8 mutas ¿Ves? Aquí está, ¿no? Sacarte 8, 9 mutas Tirarte por aquí detrás Porque seas que lo que menos te lo esperas Vi el arte directamente de todo esto Tanto como dejarlo en nada Y después estos Y simplemente Dejar sin curros Porque me da igual que Tenga mutas Pasar por aquí O dejar de pasar por aquí Porque me vengo por aquí abajo Y arriba La verdad que mira Así que sí Se va a tirar directamente A las mutas Puff Sí Ender piensa lo mismo Ja, ja, ja Ender piensa lo mismo Puff Ender piensa lo mismo Y va con las cucarachas A ver Veremos a ver Y evolucionará la raba Por su parte Evolucionará la raba Por su parte Y están justo en el momento Ahí Veremos a ver Si hace Trabajo Pero Tiene aquí Esto ¡Hostia puta! Chaval No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es de Lamer, tío O sea, vale que vaya esa por muta Pero esto es una Lamería tremenda, ¿eh? O sea, esto Es de Lamer, chaval Esto es de Lamer Que no veas, tío Puto Lamer, chaval En serio, tronco Fijaos Claro, ahora se está Arruyendo mutas Y se ha parrido Joder, chaval Joder, chaval Joder, chaval Ya se lo puedo esperar Un poquito también Este pavo, ¿eh? Ya, aquí se ve Justo en las mutas Oiga, se me va el mando El ratón Del árbol Literalmente Madre mía GG Esto ya es GG No, no Tiene muchas mutas ya Tiene nueve, va Tiene más de nueve Tiene más de nueve Chaval Es de una Lamería Todo esto Y le dejan nada Chaval Está muerto Eso está muerto, ¿eh? O sea, sí, claro Va a contar las mutas por aquí Fijaos Una Lamería, chaval Y aquí sigue haciendo daño Con las mutas Realizando un poco Un poquito los daos Ha dividido la tropa Tiene una esporita Tampoco digamos algo Mucho más allá Mientras Tiene por aquí Unos leaks Que la ha estado Con ese observador Y se va con aquí Que la muta se ha revetado Un poco Realmente todas las Las estas Y no tiene Realmente nada Ha ido como en plan Vacile, ¿no? Ojalá pierda Pero Digamos Almanty Pero ha ido Yo creo que en plan Como vacile, ¿no? Me lameo todo En la entrada Por mis santos cojones Y listo Y aquí No le voy a dejar Plantar estas La acaba de cancelar La vuelvo a plantar otra vez Sean los perros Por ahí Pero fijaos La cantidad De Lamería Que ha hecho aquí, chaval Hay que ser Guarro, tío O sea, esto No sé O sea, vamos a ver Que lo puedes hacer Perfectamente, ¿sabes? Te puedo meter Todas las espinas Que tú quieras Si es que al final Te da igual O sea, pero Yo creo que A este nivel Y un poco Ética y moralmente Es un puto Lamer Y aquí sigue atacando Veremos a ver Si gana por un todo Ya es imposible No sé Que tiene miedo O tiene miedo Una puta espora de mierda ¿En serio? Y hasta que Atacando completamente Todo Veremos a ver Esto ya va a ser un 2-0 Esto puede ser un 4-0 Y esto ya La partida se acaba aquí Yo creo que Ender Hoy no juega Me da que Ender juega No, no GG Ay, madre mía Chaval Lo que acabas de ver Esto no lo he visto Esto es un 2-0 Madre mía Madre mía Y ya está chicos Esto ya está Esto ya está Esto ya se ha terminado Porque aquí ya no Ya se ha terminado todo La escuela perdida contra el clan LTK Yo perfectamente Me la miro toda Yo creo que está Yo creo que Que esto ya ha terminado Vamos a ver si Por lo que sea Pero Ya está 4-0 Ganador Por la gran LTK Y bueno Ya está Yo creo que aquí ya se termina Muchas gracias a todos vosotros Por estar ahí La verdad Hemos estado aquí Un poco Divirtiéndonos Un poco Casteando toda esta partida Y bueno Y bastante contento De verdad Pero Aquí se ha acabado todo Aquí hemos terminado La partida de hoy Roles aparte Les presenta El día Eh Eh Pues si Pues nada Pues ya está Pues chicos Muchas gracias por estar aquí Con todos nosotros Estamos listos Y preparados Ya nos vamos para casita Aunque yo estoy en casita Ahora mismo Divirtiéndome rápida Esto Y ya está chicos Así que Muchas gracias a todos Por participar Por vernos Por olernos Por seguirnos Por compartirnos Y sobre todo Por darnos donaciones A mi cuenta bancaria Personal mía Que ya sabéis Que siempre la pongo Para que me envíe el dinero No hombre Que mal solaba eso Así que bueno Chicos A vosotros Estos roles aparte Y ya sabéis Que lo que dice en la Deed web Que solo roles aparte Puede hacerte Feliz Feliz Ur 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 Ay que malo soy Y la verdad ¡Van orientada! ¡Van orientada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.